Música Como les dije, con nosotros Mercedes Rodríguez Silver, directora general del Seguro Nacional de Salud del SENASA, economista Jeffrey Lizardo también está aquí con nosotros. Jeffrey está en el SENASA como gerente de servicios de salud, en la gerencia, ¿verdad?, de servicios de salud. Y Yocasta, que nos visitó mucho aquí a nosotros, Yocasta Santana, hasta que nos convenció. Teníamos que ir para el SENASA y allá estamos. Así es. En el SENASA, como debe ser, porque además es una decisión ya del Tribunal Constitucional. Correcto. Que todos los empleados del Estado vayan a hacer el SENASA. Es una decisión importante que se tomó hace ya más de un año. Así es. ¿Verdad? Más de un año. Y que tiene sus bemoles, pero tendrá que ir entrando el Estado en el Seguro Nacional de Salud. El mejor seguro de la bolita del mundo. Se lo recomiendo a todo el mundo. Y no porque Jeffrey y Yocasta estén aquí, directora. Nosotros vamos a hablar con ellos sobre el SENASA ahora mismo, pero después que recibamos a Kenia. Kenia, que es nuestra compañera del Café Santo Domingo, que está todos los días aquí, tempranito, dándonos a nosotros el impulso que necesitamos. Gracias, Karen. Es la Jeffrey. Un buen café Santo Domingo. Tú que has estudiado tanto, sabes que un trago de café despierta hasta los muertos. Sí. Un trago de café despierta hasta los muertos. Y si es café Santo Domingo, más. Y se calientan los pueblos locales. Bien, comencemos hablando del SENASA y sí recordemos esa decisión del Tribunal Constitucional que manda a que todos los empleados del Estado vayan al Seguro Nacional de Salud. ¿Eso se ha ido poniendo en marcha, directora? Cuéntenos. Buenos días. Siempre queda alguna que otra resistencia, pero el Seguro Nacional de Salud siempre ha estado abierto a que se cumpla con la Ley 8701 y que fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Y estamos más que listos para recibir a todos los empleados públicos. Por demás, los empleados, en su mayoría, quieren estar en SENASA por voluntad propia. Y nosotros siempre instamos a todos los ministerios y las direcciones del Estado Dominicano a que además de cumplir con la ley, permitan que sus empleados estén con nosotros. No solamente porque somos el mejor seguro, y conversando aquí usted se dará cuenta, sino también porque con ellos fortalecemos una institución pública que tiene todos los estándares de calidad. Yo recuerdo que en aquel momento, hace un año, algo así, quizás más de un año, le pregunté a, no recuerdo si era a la encargada, la directora de aquel momento, director del SENASA, y me dijo que para que el Seguro, el SENASA, asumiera a todos los empleados del Estado, tenía que hacer una serie de adaptaciones, etc., porque no estaba en condiciones todavía, eso ya no es así. No. Porque a mí me dijeron en aquel momento eso, y yo me quedé, digo, bueno. No, 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 SENASA está más que lista. SENASA es una institución que ha avanzado en todos los aspectos, y tiene 8.000 prestadores, más que todas las ARS. Tiene un pronto pago que todo el mundo quiere estar. El problema de nosotros es que la mayoría de las instituciones que prestan servicios de salud quieren tener a SENASA, y muchas veces hay que limitar, porque se trata también de inversiones económicas, pero somos las que más tenemos. Nosotros estamos certificados por la ISO 9001 del 2015, y nosotros hemos ido avanzando en el área tecnológica, en la gerencia de salud. Nosotros, y de eso le hablará Jeffrey, todos los programas novedosos para disminuir indicadores de la salud, que aquí se está trabajando, no solamente en el país, sino como objetivo del milenio, para disminuir la mortalidad materna, para los pacientes nefrópatas, nosotros tenemos programas de SENASA Contigo, y el programa de prevención y promoción de la salud, para captar a aquellas personas con enfermedades crónicas, y tratar, darle su tratamiento para evitar complicaciones. Es decir, SENASA está preparada para recibir a todos los empleados públicos, y como no, nosotros tenemos una cartera de empleados privados, que también nos solicitan y que lo incluimos en nuestro seguro. Y el mejor ejemplo fue la entrada de los policías y las Fuerzas Armadas en el año 2016. En el 2016 los policías y en el 2017 los militares. Que fueron una cantidad bastante alta, porque entraron no solamente los titulares, sino también sus dependientes, y hoy día el nivel de satisfacción de esa cartera, de los policías y de la Fuerza Armada es muy alta. ¿Cómo va evolucionando el SENASA, dando respuestas, por ejemplo, a consideraciones como la que les voy a comentar? Porque aquí se entiende, primero que estos son servicios, que porque son subsidiados por el Estado, son manejados, vaya usted a ver, con un criterio clientelista, populista, y le estoy utilizando términos muy... Sí, sí, ya entendemos, es una pregunta que surge, es una pregunta, sí. ¿Cómo nosotros respondemos a esa idea que ponen a circular algunos por ahí, director? No, nada que ver, el régimen subsidiado es el régimen para las personas carenciadas, para las personas que no han accesado a un empleo y que viven en niveles de pobreza. Y fíjese que el seguro inició solo con el régimen subsidiado, y fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, los primeros que se captaron, los primeros afiliados de SENASA, comenzaron desde ese tiempo, en todo el país, y se inició por la parte más pobre, que fue el sur de la república. Y todas las fronteras. Y hemos ido creciendo de tal manera que se han hecho jornadas, y a través del Sistema Único de Beneficiario, se captan aquellas personas que están en condiciones de pobreza. Y usted sabe cuántos millones tenemos, 3.700.000 en el régimen subsidiado. Por lo que ahí no hay nada de clientelismo. Toda persona que necesita el seguro, pues, accesa a él si cumple con las condiciones que establece las normas y el reglamento de seguridad social. Pero más le voy a decir, el seguro subsidiado tiene las mismas prerrogativas que el seguro contributivo, solo que tiene la red privilegiada de los centros hospitalarios, algunas instituciones no gubernamentales, y para ir al sector privado, nosotros, tiene que ser dirigido a través del seguro. Pero nunca jamás se le niega un servicio al subsidiado. Y déjeme decirle, también los partidos políticos, sus empleados que tienen en sus organizaciones, pertenecen a CENASA, tanto en el subsidiado como en el régimen contributivo. Así que nada que ver con discriminación o selección del personal. Hay una encuesta, Gallup, que se hizo en el año 2016, que se le preguntaba al afiliado, ¿Usted tiene este carnet por un derecho? ¿O por una asistencia o un clientelismo? Y más del 90% respondió que el carnet era su derecho, que estaba establecido en la Constitución de la República. O sea que hay un reconocimiento de los mismos afiliados de que tener ese carnet es parte de los derechos establecidos en la Constitución de la República Dominicana. Y como la doctora lo ha establecido, aquí tenemos el sistema de identificación, el SIUVEM, el sistema único de identificación, que en base a los puntajes que obtienen los hogares y el nivel, se incluyen en los diferentes programas sociales. Eso es un salto enorme porque le quita todo el elemento político, lo de politiza, y es un reconocimiento, de hecho, por los mismos organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial, Naciones Unidas, que han estado apoyando en ese proceso. Pero déjeme decirle, además, no bastó con que el sistema único de beneficiarias nos aportara estos afiliados. Nosotros también hemos hecho acuerdo con el Consejo Nacional de Discapacidad. Usted sabe que hay muchas personas con discapacidad que están invisibles en la sociedad. A través de SENASA se ha hecho visible y le hemos estado aportando para que ellos sean parte del Seguro Nacional de Salud. Pero hicimos acuerdo con el Consejo Nacional de la Niñez. Usted sabe que hay muchos niños huérfanos de padres vivos y huérfanos que no tienen padres y que no tienen documentación. Y a través de CONANI, como sombrilla, le estamos dando el derecho que tienen por ser dominicanos y dominicanas a pertenecer al Seguro Nacional de Salud y que estos niños y niñas puedan tener acceso a una atención médica. Pero nosotros renovamos con la actual rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el captar a esos estudiantes universitarios que no tienen seguro. Primero, porque ya han salido del núcleo familiar, porque ya han cumplido mayoría de edad y porque no tienen un empleo. Y estamos en un grupo de 110 mil estudiantes. Pero personalmente, tanto la rectora como nosotros, fuimos a las extensiones de la universidad. No solo aquí en Santo Domingo. Fuimos a San Pedro y la provincia de Altagracia. Luego, estuvimos aquí a nivel central precisamente el Día de la Juventud donde se carnetizaron muchísimos jóvenes y se le entregó su carnet. Y fue el presidente de la Federación de Estudiantes. Dice que ha sido un alivio por los problemas de salud que se le presentan a cualquier joven y que tenían dificultades para poder ir a recibir atención. Y mañana se estará dando esto carnet en San Juan y Barahona. Fuimos también a Santiago el miércoles pasado y eso fue un tumulto de jóvenes y personas también muy pobres que aprovecharon para solicitar ser incluidos en el régimen subsidiado. Y esto es inclusión social. Y en cada discurso que hacemos, decimos, no estamos dando nada, no estamos regalando nada. Es un derecho que a usted le corresponde. Y también aprovechamos el discurso para decir que todas esas personas con ese carnet deben recibir atención de primera porque tanto en el servicio de salud como en Senasa se nos paga para dar atención a aquellos que son nuestros afiliados y que tienen derecho a recibir esa atención. Usted ha puesto el dedo en la llaga, sí, porque lo que algunas personas entienden es que no reciben o podrían no recibir las atenciones porque este es el seguro del Estado o las reciben, mejor dicho, no como si fuera en el régimen privado, sino que alguna gente tiene el carnet de salud de Senasa, pero entiende que no tiene los mismos derechos que tienen los otros. Así es. Lo percibe la gente porque la gente también se crea percepciones, pero esas percepciones no vienen de la nada. No vienen inducidas. Y vienen de la tradición también, de lo que pasaba aquí, porque el sistema de salud dominicano hasta ahora había sido realmente algo realmente lamentable, lo que había. sin embargo, ahora hay que luchar contra estas percepciones. Porque cuando usted va a un hospital de estos que se han construido, yo fui al Moscoso Pueyo en estos días, yo digo, pero bueno, acá hay que hacer esto. Sí, porque yo no había ido allí. Cuando vi aquello, digo, pero esto no tiene nada que envidiarle a ninguna institución privada. Pero ahora hay que cambiar la percepción de la gente. Jeffrey, tú querías abordar. Con relación a eso, hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer. Y ese es el mejor ejemplo de las coberturas que reciben nuestros afiliados. Los afiliados en el régimen suicidado reciben una cobertura 100% gratuita. Es el mismo tratamiento que la población usuaria en el régimen contributivo. El año pasado, para ponerle un ejemplo, nosotros le dimos cobertura a 9,892 afiliados en el régimen suicidiado con un valor de 1,841 millones de pesos. Eso es tratamiento de quimioterapia, radioterapia, sin ningún copago. Usted recuerda que uno de los elementos empobrecedores es el gasto de bolsillo y sobre todo en enfermedades catastróficas. Es más, ¿quiere que le diga algo? Hay algunas personas y tenemos experiencia de ellos que están en el régimen subsidiado y cuando un hijo o una hija quiere captarla en el contributivo no quieren. Quieren quedarse en su régimen subsidiado porque ya se han femenilizado a sus médicos, a los hospitales donde van, a recibir sus medicamentos sin problema, a no tener que tener copago y solamente cuando una persona le llega a un familiar que necesita por ejemplo Jeffy que tuvimos la experiencia en el instituto de cardiología de una señora que le pusieron un marcapaso y ella dice yo quisiera conocer la persona que inventó esto porque esto si es bueno a mi me pusieron un marcapaso que a veces los ricos le da brega. También sumado a eso la doctora comenta hemos tenido experiencia de personas que están en el régimen subsidiado entran a una nómina y obviamente deben de cambiar a lo que el contributivo y no quieren o sea prefieren quedarse en el régimen subsidiado por todo lo que Jeffy ha expuesto que no se paga diferencias la garantía de servicios a través de los hospitales de la red pública o sea que definitivamente esa población está claramente identificada con lo que son los servicios y beneficios que ofrece el régimen subsidiado. De todas maneras hay que romper un mito yo creo Jeffy y directora la gente cree que probablemente el régimen contributivo es más chiquito que el régimen subsidiado y que el régimen subsidiado es mucho mayor porque ahí es donde los políticos hacen lo suyo y resulta que estamos equivocados tengo entendido que el contributivo el privado quiero decir el que se paga es mayor que el otro lo que pasa es que está dividido entre los que nosotros tenemos un millón un millón ciento veinte mil ciento veinte mil en el régimen contributivo contributivo y los demás están en las ARS privadas claro entonces que son alrededor de cuánto cuatro punto dos millones cuatro millones la cobertura de un ochenta por ciento de la población total total y Senasa tiene el cuarenta y nueve el cuarenta y nueve por ciento nosotros lo que decimos es siempre habrá en nuestro país pasa eso aquello que ve en el horizonte con pesimismo nosotros hemos crecido y hay mucha gente que no se ha dado cuenta nosotros estamos mejor que antes y hay mucha gente que no se da cuenta y hemos ido avanzando de tal manera que hay países que vienen aquí a buscar orientación de todas estas cosas que hacemos e incluso nosotros recientemente en un seminario estamos conformando y Jeffrey le puede hablar de eso la red latinoamericana de ARS pública y es porque hay muchas variedades de actividades que hacemos que ellos quisieran hacer igual que nosotros por ejemplo el presidente en su rendición de cuenta en el dos mil dieciocho nos sugirió dos temas para Senasa uno es un seguro para la diáspora y al estudiar eso nos permitió crear Senasa al animal que no solo es para la diáspora es un seguro voluntario donde aquellas personas que tienen libre trabajo que son profesionales que tienen oficinas liberales pueden accesar a este seguro y dominicanos que vienen que ya están pensionados que vienen de retiro a su país también pueden hacerlo y se trabaja para establecer el seguro viajero para aquellos que solo vienen de vacaciones o para turistas que necesitan un seguro mientras estén en su estancia en el país pero el más noble de esos proyectos que el presidente puso en nuestras manos es el Senasa cuida de ti que es para los adultos mayores junto con el Consejo Nacional para Personas Envejecientes con APE y todas las instituciones que trabajan con personas envejecientes después de los 65 años tenemos programas para que no le falten sus medicamentos para que tengan cuidadores cercanos para que si ellos no pueden ir a buscar salud a un centro podamos llevarle a su casa porque están encamados eso nadie había pensado y eso hay que verlo así porque conozco personas que tienen posibilidades económicas que dicen yo quisiera que mi papá o mi mamá o mi abuela estén en Senasa cuida de ti y eso puede abundarle de la cantidad de personas que tenemos y recorriendo el país para seguir captando personas que están en estas edades porque recuerde que la expectativa de vida también ha aumentado eso significa que el país ha tenido desarrollo porque cuando un país comienza a aumentar su expectativa de vida es porque ha tenido desarrollo y eso hay que decirlo y hay que aplaudirlo e incluso entiendo que debe de ser cómodo para los partidos de oposición que quieren alcanzar el poder tenerlo como base para ello hacer más porque ya tienen algo resuelto y de una propuesta de hacer una propuesta que ya tiene base para avanzar nosotros durante este tiempo con la policía nacional se hizo un programa tu peso ideal usted habla con uno de los policías que estuvo en ese programa lo satisfecho que se siente porque eran usted sabe que los policías trabajan en la calle comen donde quiera y la obesidad no significa que usted está bien comido significa que usted está mal nutrido y estos policías comenzaron a conseguir otro estilo de vida y además hacer ejercicios físicos y ha provocado que ese grupo de policías que ya se graduaron porque alcanzaron su peso ideal estén satisfechos con su seguro de salud usted sabe lo que era un guardia un policía que vivía en Nisibón digo yo o en Neiva y sus familiares tenían que venir a uno de los hospitales de ellos ya no pueden ir a cualquiera de estos centros y a cualquiera de los centros de alta complejidad que Senasa tiene contratado entonces eso se llama alcanzar derechos eso se llama decir que no hay una población marginada para los servicios y eso tiene que verlo la población y valorarlo porque esos son alcances y logros del pueblo dominicano y que está siendo medido y satisfacción para los dominicanos y dominicanas hay razones para que un centro de salud cualquiera diga que no recibe o que no atiende pacientes del Senasa los hay hay razones porque hay médicos que no toman no el seguro de Senasa sino ningún seguro porque sobre tienen una valoración de su especialidad de su atención y prefieren hay un médico eso tendrá que ser ilegal en algún momento ¿verdad? bueno llegará el momento en algún momento tendrá eso que no ser así porque se supone que todos debemos estar registrados en el Estado y además cada profesional de la salud debería de tener una responsabilidad social para dar una atención en el país donde se formó donde vive y donde trabaja todos tenemos que dar un poco de nuestro servicio pero hay algunos que deciden algunos ni siquiera es por no por cobrar o no dar consulta algunos es porque tienen que resolver sus problemas de impuestos su situación llenar papeles retenciones y todas esas cosas yo conozco un compañero que dice yo no quiero bregar con eso ya por su edad yo no quiero bregar con ese papeleo pero realmente tiene que abocarse porque lo que pretendemos es que haya una seguridad universal y todos y todas tenemos un compromiso con la República Dominicana tenemos un compromiso de dar por lo que gracias es recibido y como voy a la iglesia y comulgo y no estoy dando por gracia por lo que gracias es recibido porque ser profesional en un país como este alcanzar reconocimiento social debe devolverse algo pero esos son también los mínimos porque un sistema que ya está movilizando más de 50 mil millones de pesos aquí todo el mundo quiere montarse en el carro de la seguridad social y en el caso de Senasa la doctora ya ha mencionado que tenemos la red más grande de prestadores todos los prestadores quieren entrar con Senasa no es importante Jeffrey que la la RS que más cerca está nuestro en cuanto a red de prestadores tiene 6 mil unos 6 mil 500 o sea que la diferencia entre 6 mil 500 y 8 mil es importante y eso revela el grado de preferencia yo quería mencionar alrededor de del tema de los adultos mayores Senasa hay una estadística importante Senasa tiene de todos los adultos de 65 años y más que están en la seguridad social en el seguro familiar de salud el 90% está en Senasa no importa si son contributivos o subsidiados y debo decirle que en términos de protección social este país ha avanzado mucho sobre todo para esta población que fue reconocido incluso por un experto de CEPAL por el nivel de cobertura el nivel de cobertura sobrepasa el 90% en adultos mayores y la mayoría están con Senasa por el hecho de que la garantía de los servicios y el mismo programa que lanzamos recientemente como mencionó la doctora Senasa cuida de ti que comienza con la afiliación de aquellos que no están afiliados nosotros hemos hecho acuerdos con diferentes instituciones una de ellas es DGPEP DGPEP nos ayuda conjuntamente con la Junta Central Electoral y otras entidades a sacarle los documentos a un adulto mayor que es muy difícil porque un adulto mayor han pasado varias generaciones los papeles son y hay un acuerdo con la Junta Central Electoral y estamos trabajando con ellos para comenzar a afiliarlo al seguro familiar de salud una vez afiliado reciben todos los servicios que están contemplados en la cobertura pero tenemos valores agregados ¿cuáles son? que hemos hecho también convenios con otras instituciones como CONAPE con el Consejo Nacional de Personas Envejecientes con el Ministerio de Salud Pública y el mismo CONADI y otras entidades le garantizamos dispositivos dispositivos de movilidad si necesitan sillas de ruedas bastones incluso cama de posición también lo estamos apoyando en términos de la parte nutricional tenemos un acuerdo con PROMESE también la garantía de sus medicamentos y sobre todo el acompañamiento personalizado de los servicios de salud cuando necesitan un servicio en un hospital la idea es acompañarlo de una manera personalizada para que no tengan que hacer fila para que tengan su cita y para asegurarles que ese día estén ahí y puedan recibir el servicio eso es un digamos el programa digamos uno de los programas máximos que tiene este gobierno y que trabaja muy integralmente con otras instituciones pero debo decirle algo también hicimos un acuerdo con el Consejo Nacional de VIH y SIDA a fin de que los pacientes que viven con VIH que muchas veces tienen dificultades para tener un trabajo también tengan el Seguro Nacional de Salud con las trabajadoras sexuales para que tengan aseguramiento porque su trabajo remunerativo no es la economía formal y entonces deben estar aseguradas porque son poblaciones vulnerables porque nosotros hace tiempo se hizo un acuerdo para los privados de libertad que vamos a renovar con el procurador porque ya hay nuevos privados de libertad que muchas veces se enferman dentro de la cárcel y ya con su seguro tienen más facilidad para que se le atienda y las trabajadoras domésticas que hace tiempo mucho tiempo que hicimos que las trabajadoras domésticas todas tengan el seguro y eso es importantísimo porque también la forma contractual y déjeme decirle recuerdo una persona que va porque ella dice yo quiero asegurar a mi trabajadora a través de mi empresa y ella le dijo no yo me quiero quedar es otro ejemplo en Senasa yo no quiero que me pongan ahí o sea esos son valores que el seguro nacional tiene y que mucha gente no lo sabe no lo sabe nosotros creemos que este seguro ha sido una de las conquistas del pueblo dominicano que más valor da a la inclusión a la inclusión social tú eres economista tú sabes que hay una escuela economista de economía que dice que eso es insostenible que el neoliberalismo dice que eso no puede ser que es una barbaridad y desde luego es una de las cosas que asaltan a uno vista la propaganda que se ha hecho en contra del Estado secularmente es sostenible el seguro nacional de salud como lo es como lo es y lo es sostenible no tiene riesgos por delante que deba afrontar es decir está seguro el seguro para el futuro de los dominicanos y de las dominicanas es seguro el seguro es sostenible al tiempo es la ARS más blindada del sistema dominicano de seguridad social tenemos 20 ARS creo 19 porque hay salud segura salud segura pasó a Senasa ahora a partir del 1 de diciembre todos los afiliados pasaron a Senasa de las 19 Senasa es la ARS con mayor patrimonio lo que significa que hoy día Senasa tiene suficiente recursos para y recursos salvaguardados que están ahí disponibles para el pago de las prestaciones a todos nuestros prestadores Senasa no funciona con déficit no para nada de hecho eso lo revela el patrimonio lo revela el índice de reserva técnica que es una reserva que hay que tener por todas las autorizaciones que está en 1.27 o sea que por cada 100 pesos que le debemos a los prestadores Senasa tiene 27 pesos adicionales eso en el tiempo se ha trabajado para ese blindaje institucional ahora bien en República Dominicana adoptamos el modelo de aseguramiento en salud o sea cada la idea la idea es que toda la población tenga un seguro familiar de salud y cada RS recibe una cápita esa cápita va a depender del plan y del régimen en el caso del régimen contributivo recibimos 1.167 pesos en el caso de los pensionados recibimos 700 pesos y en el caso del régimen suicidado 220 que este año se va a aumentar revisando se va a revisar porque tiene nueva cobertura a partir de abril de este año o sea que esos recursos están ahí disponibles se transfieren a la tesorería de la seguridad social y la tesorería lo dispersa Senasa en base de la cantidad de afiliados que tenga en el momento recordando que hay muchos afiliados que salen todos los meses sobre todo del régimen suicidiado estimamos que entre 25.000 a 30.000 afiliados salen mensuales y ustedes saben del suicidiado porque consiguen trabajo ese es el mejor indicador es un gran indicador es el mejor indicador de que se está creando empleo en la economía impresionante así es un dato formidable claro porque las personas que ven todo oscuro no se fijan en esos datos porque salen del régimen suicidiado porque accesan un empleo la verdad es que nosotros tenemos fortalezas financieras porque también hay una administración transparente y un gasto administrativo que siempre está por debajo de lo que la ley dice que debe tener nosotros tenemos siempre una contención del gasto porque los beneficios que genera SENASA no se reparten en accionistas sino que esos beneficios se invierten en SENASA de hecho durante este año nos hemos propuesto el año anterior y comenzando este propuesto tener edificaciones donde estamos alquilados adquirirlas y eso aumenta el patrimonio del Seguro Nacional de Salud porque disminuyen los gastos de alquiler y los inmuebles adquieren valor y estamos haciendo eso precisamente para que cada día el seguro esté más fortalecido así es afiliación y promoción también porque lo tuyo es promover la afiliación la cartera actual de SENASA cuando usted comentaba de que si estábamos preparados o no para la entrada de empleados públicos yo pensé y decía oye es que se nos acostumbra a manejar los grandes números y los grandes volúmenes de afiliados nosotros estamos ya arribando a los 5 millones de afiliados divididos los diferentes regímenes y planes tenemos bueno la otra mencionaba un régimen subsidiado con 3 millones 700 mil un régimen contributivo con más de un millón de afiliados y ya lo que son los diferentes planes de pensionados que también tenemos como lo son los militares los policías sector salud y salud segura que recientemente también esa cartera fue traspasada a Senasa en el régimen contributivo se da una característica muy importante y es la siguiente a veces entendemos de que porque Senasa solamente tenemos empleados públicos y no es así nosotros tenemos una importante cartera del sector privado que asciende a más de 300 mil empleados que han decidido estar en Senasa no obstante tomando en cuenta que muchos de ellos tienen algún otro tipo de aseguramiento que la empresa le puede exigir como son los llamados planes voluntarios que de hecho se supone que si tú estás en una RS debes de tener lo que se llama un plan complementario sin embargo hay empresas que le contratan lo que son esos planes voluntarios y esas personas de todas maneras o sea como quiera deciden permanecer en Senasa entonces esa cartera nuestra del sector privado es sumamente importante de empresas muy reconocidas que están en Senasa ya los restantes corresponde a lo que son tanto instituciones públicas centralizadas como descentralizadas dentro de esa cartera del régimen contributivo está una para nosotros que ha sido uno de los mayores alcances que hemos tenido y son los policías y militares que hablábamos al inicio la cartera asciende a más de 200 mil entre todos sus familiares o sea policías militares y sus familiares que están afiliados a Senasa es una población que nosotros de verdad nos sentimos honrados nos sentimos orgullosos de tenerla porque ellos tuvieron un paso muy importante de tener una ARS que era una ARS propia de autogestión en la cual no le garantizaba las condiciones de sobre todo una red de prestadores una cobertura que esté al nivel y acorde a todos como todos los que estamos elaboramos de un régimen contributivo que es un plan de servicio de salud entonces esa población a nivel nacional que pueden ellos elegir de hecho los prestadores distintamente de cual quisieran ir entonces esa población es una población totalmente fidelizada a Senasa la última encuesta que hicimos de satisfacción de los policías y militares asciende a más de un 96% el nivel de satisfacción de ellos se sienten cómodos y de hecho muy satisfechos con todos los servicios que se le ha brindado ¿qué sucede? además nosotros de poder de tener lo que se llama los regímenes y planes que están establecidos en el sistema dominicano en seguridad social también tenemos los llamados planes voluntarios que la doctora hablaba al inicio de lo que es el plan Senasa Alarimar el plan Senasa Alarimar viene a dar respuesta a esos dominicanos esa diáspora que conocemos y sabemos que cuando deciden venir a hacer su retirada y vienen funcionados específicamente a veces llegaban aquí y no tenían opción de aseguramiento ¿por qué? porque muchas veces ya su condición de edad la salud o sea muchos factores que influían que el mercado no le ofrecía ese aseguramiento aún ellos estando en la disponibilidad de pagar entonces ¿qué hicimos? nosotros aprovechamos ese paso que se dio de ese plan y también abrimos la posibilidad de cobertura para lo que es el sector informal de la economía sabemos que ahora mismo hay cerca de más de 2 millones de dominicanos en el sector informal es una brecha importante todavía pendiente del sistema hablamos cerca de un 56% de la población todavía que debía estar en lo que se llamaba el contributivo subsidiado se está trabajando el sector informal exactamente entonces ¿qué hicimos? bueno en lo que eso va ya avanzando y culminando y ya poniéndose en ejecución decidimos ampliarlo para entonces ofrecer el plan SENASA Larimar a esa población ¿qué característica importante tiene el SENASA Larimar? la no discriminación en el sentido de la edad ese plan tenemos por ejemplo en el plan Larimar nosotros tenemos personas de 80 81 años era bueno un plan voluntario en el mercado sí SENASA lo tiene tiene las coberturas garantizadas de más de 3 mil procedimientos tiene cobertura odontológica medicina ambulatoria o sea que es un plan que para hacer un plan voluntario SENASA como quiera garantiza que tenga las coberturas que realmente necesita esa población la meta doctora Jeffrey y yo castro también porque ya viven eso llevando numeritos llevando numeritos nuestra meta es que la población dominicana tenga seguro así es haya una seguridad universal universal hacia donde donde estamos como vamos caminando hacia esa meta bueno ya hay un 80% de la población que está asegurada y pretendemos que la otra parte que es la que está en discusión que le hablaba yo que es la parte informal que ha sido la más difícil de congregar porque en la parte informal hay desde un chiripero que vende aguacates hasta un ingeniero que construye grandes obras o un abogado que tiene una oficina entonces estamos trabajando o el sistema está trabajando para afiliar este grupo de personas que faltan hay otra otra parte que son aquellos dominicanos dominicanos nacidos en república dominicana hijos de dominicanos que no tienen documentación y eso la dirección de los programas especiales de la presidencia trabaja arduamente en jornada en todo el país para que estas personas adquieran su documentación y sean visibles y puedan accesar a su seguro en eso se trata trabajando porque incluso como aquí todo se politiza una vez mandaron a parar eso a que se dejara de sacar el arte de nacimiento a una persona que pasó su vida y a veces tiene nietos y todavía no está identificada y que no que no lo paren porque eso se puede usar para términos políticos es una mezquindad que no debería de ser pero se sigue trabajando y nosotros esperamos que todos estemos de acuerdo de que no debe haber un dominicano ni una dominicana que no tenga identificación que no tenga su arte de nacimiento que no tenga su cédula de identidad que son los más pobres y son los más pobres entonces se me olvidaba decirle que también en términos de acuerdo la gente piensa bueno no hacen acuerdo con nosotros tenemos acuerdo con CEDIMAP para los niños y niñas con problemas cardiovasculares que nacen también con enfermedad congenital uno para resolverle el problema usted sabe que en CEDIMAP se hacen jornadas para cirugía con niños con problemas cardiovasculares y ahí se operan también los niños más pobres de este país y se aseguran en el seguro nacional de salud si usted va a CEDIMAP le pueden contar cómo ellos se sienten con CENASA y así con los centros que la gente supone de mucha complejidad o que son para las personas pudientes o las personas que pueden pagar a través de CENASA nuestros niños y niñas con problemas cardiovasculares se pueden resolver de hecho CEDIMAP se siente tan cómodo trabajando con CENASA que los mismos empleados de CEDIMAP están afiliados allá y tienen su plan complementario también o sea que de una u otra manera no tan solo en lo que es servicio de salud sino también ellos mismos propios ya como empleados se sienten muy cómodos con CENASA y otra meta importante es seguir reduciendo el gasto de bolsillos de la población afiliada CENASA tiene una serie de programas que no tienen las otras ARS tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado en el régimen contributivo tenemos el programa CENASA contigo que es para toda la población crónica que pueda inscribirse afiliarse y recibir todos los servicios de primer nivel de atención medicamentos laboratorios estudios diagnósticos y consultas de manera gratuita 100% sin copago pero también el contributivo estamos trabajando y ya tenemos una red preferencial que significa tenemos centros privados que no le cobran copago a nuestros afiliados porque nosotros lo hemos negociado así porque el enfoque de CENASA y es generar valor en en el sistema dominicano de seguridad social y uno de los aspectos fundamentales ya que hemos logrado esta casi universalización de la seguridad social es reducir el gasto bolsillo en el régimen subsidiado tenemos los círculos comunitarios de salud una estrategia que nació en CENASA se lanzó en el 2017 y ya ha sido adoptada por el Servicio Nacional de Salud hoy día tenemos casi medio millón de afiliados nuestros y de otros no afiliados en los círculos comunitarios ¿de qué consiste? es un programa también parecido a CENASA contigo donde los afiliados van a las unidades de atención primaria y reciben todos los servicios de manera incluyendo los medicamentos para darle un seguimiento y esto es importante porque hoy día que estamos hablando del día internacional contra el cáncer uno de los problemas básicos en nuestro país es el cambio del perfil epidemiológico hoy día las personas mueren más por enfermedades crónicas que por enfermedades no transmisibles por lo tanto la prevención la detección temprana y el tratamiento oportuno es fundamental tanto para los hipertensos diabéticos como aquellas personas que puedan desarrollar un cáncer y en eso estamos trabajando y esa es la meta de CENASA de agregar valor para mejorar la calidad de vida y los años de vida saludable de nuestra población así es hacia dónde se dirige el CENASA ya en términos institucionales cómo se perfila a la luz de los próximos próximos años nosotros creemos que vamos a seguir creciendo que las direcciones y ministerios van a cumplir con la ley y afiliar a sus empleados en CENASA es una meta que nosotros visitamos casi todas las direcciones y ministerios y nosotros quisiéramos que ellos siguieran entendiendo que esta es su aseguradora no solamente porque lo decimos nosotros sino porque lo dice la ley para seguir fortaleciendo nosotros aspiramos también a seguir creciendo en calidad nosotros tuvimos premio iberoamericano de plata de calidad ya le dije lo de la ISO y pretendemos seguir consiguiendo esos estándares de calidad nosotros trabajamos también con organizaciones no gubernamentales para seguir trabajando en la inclusión social como son las fundaciones contra el autismo la gente a veces da la espalda a situaciones que se presentan y que tanto la familia necesita que le acompañen no solamente para darle servicios de salud sino para su inclusión en empleo en trabajo porque una discapacidad muchas veces no tiene nada que ver con habilidades al contrario hay personas con discapacidad con muchas habilidades en cualquier área del saber y trabajamos con fundaciones para el autismo con fundaciones que trabajan para la discapacidad física o discapacidad intelectual y con eso nos convertimos en un seguro que trabaja para la inclusión para no rechazar la gente ni por edad ni por color ni por situación social ni por discapacidad ni por ningún acto que no tenga que ver con el ser humano nosotros debemos humanizar esta sociedad y a través del seguro nacional de salud sabemos que tenemos una responsabilidad social que cumplir dándole al pueblo dominicano los derechos que le corresponden por la constitución y por ser seres humanos que conviven y viven con nosotros cuestión de derechos así es cuestión de derechos así es nada más y nada menos derechos estamos hablando de derechos de la población que se nos queda doctora mira se nos queda se nos queda muchas cosas se nos queda también pero ya se nos queda una cosa importante una dígale si el apoyo que ha dado el presidente Danilo Medina a estos trabajos para la sociedad no solo para que encenaza nos motivara del 12 al 19 que hemos hecho todos estos cambios que muchos de los cuales hemos hablado hemos fortalecido lo que estaban y hemos hecho innovaciones como esto que nos puso en las manos del seguro el animal o Senasa cuida de ti un programa noble pero además porque el presidente ha trabajado para que los hospitales donde van a recibir los servicios nuestros asegurados del régimen subsidiado luzcan bien estén acomodados y también tengan el sentido humano de no tener aquellas camas unas al lado de otra sino la privacidad la dignidad del que va a buscar el servicio y esto es parte de la dignidad de la gente tenemos que reconocer que hemos avanzado y tenemos que decirlo porque eso no significa que estemos haciendo proselitismo eso significa que nuestro gobierno ha dado un paso adelante hacia las condiciones humanas de los dominicanos y dominicanas que no sean otros países que tengan que reconocer que durante estos gobiernos se han se ha avanzado en esta parte se ha avanzado cuando usted en una carretera necesita una ayuda cuando nosotros un asegurador puede llegar rápidamente a un hospital porque existe el 911 que por cierto esta tarde se inicia el 911 en Cotuí entonces eso se llama avanzar y por eso yo digo si queremos trabajar para seguir avanzando debemos reconocer lo que ya está hecho y por eso la red latinoamericana del seguro público de salud un reconocimiento a Senasa no solamente ya es nacional es internacional de que estamos innovando de que lo estamos haciendo diferente y otros países quieren también aprender y también nosotros compartir con las buenas prácticas de otros seguros públicos en la región lo lanzamos el año pasado y forma parte de un proyecto que también cuenta con el apoyo de la organización panamericana de la salud hay una cosa importante que yo no quiero que se quede y es como la gente refiere quejas porque tenemos la oficina de acceso a la información pública quejas porque hay muchas quejas siempre y uno tiene derecho a quejarse también de acuerdo y es que hay alguna gente que se topa y eso tiene ya mucho que ver también con la parte tuya con van al lugar y le sale un médico odioso que le dice o a una farmacia o a una farmacia y le dicen cualquier disparate entonces como le niegan el servicio claro tengo el caso de una señora que conozco que le niegan el servicio o lo ponen a la vuelta y va y ve por aquí ve por allí no lo citan para hoy entonces vino pero le dicen ah no pero entonces hoy no te puedo atender ven después situaciones que se le presentan a la gente tienen el derecho y tienen además la tarjeta del seguro de Senasa o de cualquiera porque pudiera ser otro otra ARS pero entonces ellos no saben cómo hacer valer ese derecho también cómo decirle a ese médico odioso que le está negando derecho que él no puede hacer eso o a esa farmacia o a esa tiene que haber y lo hay yo sé que lo hay un mecanismo de hacer llegar este tipo de situaciones doctora así es hay varios mecanismos tenemos un app en los teléfonos inteligentes una aplicación que usted accesa a Senasa y a través de ello puede recibir información para los servicios que necesito pero también las quejas que puedan tener se puede hacer en cualquiera de nuestras oficinas o counter que hay en los centros se puede saber a través de todas las redes sociales de hecho en estos días vi en Twitter alguna queja de una señora y rápidamente les respondimos y también que sepan nuestros las personas que dan servicio a los afiliados de Senasa que se juegan la faja porque podemos quitarle el código tanto por fraude como por malas atenciones nosotros exigimos desde Senasa que se le dé un trato humano y de calidad a nuestros afiliados pero no solamente los de afuera sino también en Senasa se mide hasta las llamadas telefónicas que hacen para autorizaciones por ejemplo alguien llama para autorizar un servicio y se está monitoreando como ese empleado atiende a esa persona si varias veces le cierra el teléfono o no le da la información adecuada eso se monitorea entonces cuando le llega la amonestación y después la suspensión entonces entiende que usted se le está pagando para dar buena atención porque mucha gente no entiende que el objeto de ser y de atender es por lo que no pagan es que muchas veces el que está dando el servicio entiende que ellos son los dueños del negocio no los dueños del negocio son esos por lo que nos pagan y por eso nosotros monitoreamos y cualquier queja a través de ustedes los comunicadores los que tienen programas los que tienen programas de radio llaman y dan la queja y nosotros tenemos todas esas vías para que las personas los afiliados puedan querellarse puedan decirlo a veces son amigos de uno que se encuentran y dicen mire a mi no me hicieron tal cosa y yo lo refiero a ellos díganle que le pique que fue lo que pasó hay algo que nosotros estamos trabajando y que solicitamos a la presidencia y al consejo nacional de seguridad social a fin de que los pensionados entren al régimen contributivo porque usted sabe que también eso fue un avance nadie lo dice los pensionados la gente no se pensionaba ¿por qué? aclaró que perdía el seguro médico entonces a través de un decreto una cosa realmente nadie lo dice el presidente asumió y hizo un decreto para que los pensionados entraran a Senasa muchos de esos pensionados no pertenecían a nosotros a esa RS y ahora le damos servicio con todo el gusto pero nosotros quisiéramos que avanzáramos a fin de que los pensionados esos derechos que adquirieron donde su vida laboral donde entregaron su fuerza laboral donde aportaron a la seguridad social así es para que entren pura y simple al régimen contributivo y esas son luchas que debemos continuar de eso es que tenemos que hablar hemos avanzado hasta aquí vamos a seguir hacia otra meta tenemos las cartas de compromiso también con el ciudadano así es que es de es un compromiso con para cumplir los estándares de servicio los estándares de servicio un ciudadano un afiliado va y solicita un servicio y tenemos los días incluso para tanto 24 horas para darle respuesta tiempo para recibir su carnet dependiendo del tipo de servicio para todos los servicios complementando ya con lo que comentaba la doctora de las vías para poder transmitir cualquier queja o sugerencia SENASA tiene una gerencia de servicios de usuarios y prestadores específicamente para eso no tan solo para brindar cualquier orientación o gestionar o poder canalizar cualquier queja de los usuarios sino también de los mismos prestadores de servicios de salud adicionalmente a esto nuestras redes sociales se ha fortalecido bastante lo que es la respuesta ya que automáticamente un usuario un afiliado se queja por alguna situación o necesita alguna aclaración eso se escala a lo que es directamente la gerencia de servicios de usuarios con un tiempo estimado de respuesta y si esas respuestas no se den el tiempo estimado eso sigue escalando y hasta la doctora le puede llegar si no hay una respuesta o sea que tenemos eso bien como ya la doctora mencionaba nosotros estamos certificados con la norma y 24 horas nosotros tenemos un servicio de un call el call 24 horas 24 7 entonces todo eso las oficinas a nivel nacional las oficinas que tenemos a nivel nacional que hemos extendido nuestros horarios de servicio tenemos ya nuestra oficina la sede principal que trabaja los sábados y muchas de las también de las oficinas regionales y provinciales no obstante también nosotros teníamos antes lo que eran oficinas regionales pero hemos expandido y ahora tenemos lo que llamamos oficinas provinciales o satélites para poder acercar cada día a ese afiliado que tiene cualquier tipo de inquietud lo que sea o sea que no tenga que trasladarse muy distante y en las plazas también bueno de hecho tenemos una que trabaja hasta los domingos en una plaza también reconocida de aquí del país o sea que la idea es que ese afiliado pueda tener la accesibilidad y pueda llegar a Senasa en el menor tiempo posible y sin ningún tipo de pertenece tardaron pero vinieron a ti ya gracias a la doctora Mercedes Rodríguez Silva directora del Seguro Nacional de Salud a Jeffrey Lizardo gran estudioso de todos estos temas siempre Jeffrey te reconocemos aprovechamos para saludar y a Yocasta que bueno mejor de ahí se daña sancajeando clientes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros doctora Jeffrey y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros acompañándonos siempre aquí en el canal 4RD no se mueva de ahí para que sigamos compartiendo contenidos tan buenos como este no se vaya de ahí y y y y Gracias por ver el video.